Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida hay algo mal Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo gira de nuevo Aunque me sienta el bebé Con una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo No sé Para decirte cuánto te quiero No sabes Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como un ángel cuidarás de mí Cuidarás de mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video